Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La editorial francesa Les Editions du Seul acaba de publicar la novela del escritor mexicano Jorge Volpi, una novela criminal en la que disecciona el caso de la francesa Florence Cassé, encarcelada durante ocho años en México por su supuesta pertenencia a una banda de secuestradores. La editorial francesa Les Editions du Seul. 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 Estamos hablando de una secuestradora, una mujer que formaba parte de una peligrosísima banda de delincuentes que se dedicaban a secuestrar a mexicanos. Creo que el libro puede contribuir a que cada quien se haga un juicio probablemente distinto de cómo fueron realmente los hechos. En segundo lugar, esta, al ser una novela sin ficción, también creo que para México, pero también para muchas otras partes del mundo reactiva, el debate sobre nuestro sistema de justicia, sobre la presunción de inocencia, sobre la corrupción del sistema de justicia que vemos en todas partes. Una novela criminal de Jorge Volpi. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de su brillante trayectoria literaria, Jorge Volpi ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, encantado de estar contigo, Jorge. No, es un verdadero placer tenerte hoy aquí con nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la Ciudad de México en 1968, donde vas a licenciarte en Derecho por la UNAM. Pero tus primeros pinitos en la literatura los haces ya a los 16 años, ¿no? Participas en un concurso de cuentos, creo. Exacto. Un amigo mío, Eloy Urros, me incita a participar en este concurso de cuentos de la escuela en la que estábamos, que era famoso porque lo habían ganado otros escritores cuando estudiaron ahí, por ejemplo, Carlos Fuentes. Se ha convertido en un ejercicio para ti, ¿no? Repetir los premios. Bueno, y fue la primera vez que escribí un cuento y fue una experiencia que me gustó muchísimo y me di cuenta de que era lo que yo quería hacer en la vida. ¿Pero qué es lo que desencadenó en ti esas ganas de contar historias? Creo que mi padre, mi padre que era cirujano, pero que era un apasionado de la lectura y de la historia, que siempre nos hablaba de literatura a la hora de la comida, creo que esa fascinación por las historias nace de ahí. Literatura francesa, me decías, ¿no? Pues sí, sobre todo lo que le interesaba, él había tenido una formación muy francófila, le interesaba mucho la literatura francesa, Víctor Hugo era su héroe principal, pero leía muchísima literatura francesa. ¿No te contentas, Jorge, con estudiar letras? También te interesas por la historia, la filosofía, la ciencia. Parafraseando a una frase de Gregorio Marañón, un escritor y médico español, un médico que solo sabe medicina, no sabe ni medicina. Ese es tu caso, quizás. Pues yo creo que esa curiosidad que tenía mi padre por tantos temas fue la que me transmitió y creo que la profesión de escritor es justo aquella que permite ensayar varias vidas y tener una aproximación hacia el conocimiento de muchas áreas sin ser especialista en ninguna, para transformarla en historias, en personajes, en vidas. Mucho trabajo eso, ¿no? Para preparar novelas sobre ciencia, sobre todo. Pues sí, para muchos de los libros que he escrito he tenido que llevar a cabo una investigación amplia. Algún libro sobre la física cuántica, otro libro sobre el mundo de la economía, otro sobre psicoanálisis. Y en todos los casos yo no soy profesional de ninguna de ellas y tuve necesariamente que documentarme. Eres doctor en filología por la Universidad de Salamanca, con una tesis sobre las relaciones del subcomandante Marcos con los intelectuales. Difíciles relaciones, imagino, ¿no? Fueron muy difíciles y muy complejas y muy interesantes, sobre todo en los primeros años, 94, 95, 96, en donde había una fascinación intelectual por lo que significaba la Revolución Zapatista y donde muchísimos intelectuales, no solo mexicanos o latinoamericanos, también europeos, estuvieron teniendo correspondencia o intercambios con el subcomandante Marcos. ¿Cómo fueron esos tres años en Salamanca? Imagino que te sentías en las raíces quizás de la lengua española. Fueron tres años fantásticos que compartí con mi amigo Ignacio Padilla, que lamentablemente murió hace tres años. Fueron años en donde yo escribía en busca de Klink sobre esta novela, sobre el mundo de la física cuántica durante la Segunda Guerra Mundial. Y son unos de los años más felices que recuerdo en mi vida. Con Ignacio Padilla vais a redactar el manifiesto Crack, imagino, con ansias de ruptura, ¿no? Sí. ¿De ruptura contra qué o de qué? En el momento en el que lo lanzamos, es el año 1996, queríamos reaccionar frente a una cierta tendencia de la literatura latinoamericana a ser necesariamente exótica. A ser vista como si el realismo mágico fuese la única opción para escribir en América Latina a partir del enorme éxito de García Márquez. Y nosotros queríamos más bien regresar a los orígenes del boom, a las grandes novelas justo de García Márquez o de Vargas Llosa o de Fuentes o de Cabrera Infante, que revolucionaron la literatura latinoamericana en los años 60. Jorge Volvi, tu primer libro de cuentos de 1991 aborda el tema de la música y los músicos, y sobre todo sus ansias de alcanzar la perfección en la interpretación. Quizás son las mismas ansias que tiene un novelista cuando escribe una novela. Pues creo que sí. Siempre uno va a fallar, siempre va a ser un fracaso, pero hay que tener el intento y la pretensión de alcanzar esa perfección imposible. ¿Crea neurosis eso sin duda? Por supuesto, todos los artistas en alguna medida son además de melancólicos neuróticos. Tu consagración internacional se produjo precisamente con esa novela sobre la mecánica cuántica en busca de Klingsor, un científico nazi. Imagino que detrás de cada libro te leíste cuántos libros de mecánica cuántica. Bueno, para ese libro fue una investigación de mucho tiempo. Llevó cinco años. En total casi como hacer una tesis doctoral. ¿No te la convalidaron en física? En física en Salamanca me hubiera gustado, pero no, desafortunadamente. Seguramente. Es muy difícil de explicar la mecánica cuántica, ¿no? Sí, es muy difícil de explicar y al mismo tiempo la pretensión es que son uno de los grandes temas, no solamente de la ciencia, sino de la cultura y de lo que significa ser humano, y que por lo tanto cualquiera es capaz de entender al menos los principios centrales y fundamentales de la física cuántica. La historia del gato de Schrodinger, eso de que se puede estar y no estar al mismo tiempo, ni los surrealistas franceses lo hicieron, ¿eh? Claro, parece una paradoja o un koan esen o una paradoja griega. Por esa novela vas a obtener el premio Biblioteca Breve de Sex Barral, que obtuvieron Vargas Llosa y Carlos Fuentes, que por cierto han estado con nosotros también. Bienvenido al club, como dicen. ¿Qué significó para ti ese premio Sex Barral? Ese premio para mí ha sido hasta el momento el más importante, cambió drásticamente mi vida, yo tenía 30 años y a partir de ese momento de ser un estudiante de doctorado, bastante anónimo en Salamanca, aunque hubiera publicado algunos libros en México, pasé a tener una vida de escritor, que era con lo que siempre había soñado. Vas a venir a París y vas a ser director del Centro Cultural Mexicano aquí en Francia, durante varios años, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia parisina? Esa fue otra gran experiencia, tres años viviendo en París como director del Instituto de México, y consejero cultural en la embajada. Fue fascinante descubrir el mundo y la cultura francesa, que tanto me había gustado gracias a la inspiración de mi padre, y al mismo tiempo tratar de difundir la cultura mexicana contemporánea aquí en Francia. Imagino que tu francés ahora es irreprochable, ¿no? Bueno, irreprochable no, pero por lo menos puedo defenderme. Volviendo a una novela criminal que acaba de publicar aquí en Francia las ediciones de Usoil, ¿qué fue lo que despertó en ti el interés por ese caso de una francesita detenida en la cárcel por pertenecer a una banda de secuestradores? El caso siempre me interesó. Yo no vi cuando empezó el caso, que fue el día del arresto, que fue transmitido en televisión, en un gran montaje que estábamos viendo ahora. Yo en ese momento estaba en París, justamente. Y desde entonces me interesó el caso, lo fui siguiendo, cuando se revela que esa transmisión televisiva fue un montaje, que todo era falso, una especie de puesta en escena hecha por la televisión en complicidad con la policía. Me pareció aún más escandaloso. Fui siguiendo el caso constantemente. Luego me tocó ver un poco de manera más directa el enfrentamiento entre los presidentes Calderón y Sarkozy. Y unos años más adelante decidí que era una gran historia, y lo puedo decir porque no es mía, estaba ya en la realidad, y que valía la pena tratar de contarla completa. Tanto la parte personal, la parte amorosa, la parte policíaca, la parte política, la parte diplomática, y desde luego, además, una novela que también denuncia claramente cómo no funciona el sistema de justicia en México. Has subrayado que todos los personajes de tu novela están vivos y que quizás tu novela pueda influenciar en su futuro, ¿no? Bueno, eso es algo que un novelista normalmente no imagina, pero una novela sin ficción como esta, una novela que sigue minuciosamente los hechos reales y que solamente tiene una forma de novela para que se parezca quizás a una novela policíaca, sí, quizás pueda tener algún efecto en la realidad. Creo que sí ha contribuido en el año que ha pasado desde que se publicó en español a cambiar la percepción que dominaba en México, no sólo de que Florence Cassé era culpable, sino de que Israel Vallarta era necesariamente culpable. Y ahora sabemos que probablemente no, o al menos que las irregularidades hechas por la policía y los jueces han sido tales, que ellos deberían de estar libres los dos, no sólo Florence, y con esta presunción de inocencia. En tu novela, Jorge, podemos leer que una de las ventajas del novelista es que está acostumbrado a determinar si una escena es verosímil o no, como los actores que están acostumbrados también a ver si alguien actúa falso o no. ¿Es una ventaja eso para ti? ¿Has descubierto cosas gracias a ese don? Claro, en el relato oficial de la historia está lleno de escenas imposibles, de escenas inverosímiles, que claramente son fabricaciones de la autoridad, de la policía, de los jueces, de los políticos, para tratar de demostrar la culpabilidad tanto de Israel como de Florence, para salir al paso de la presión internacional que en ese momento tenía sobre todo el presidente Calderón por parte de Francia. Entonces, no fue un solo montaje, fue una cadena de montajes, y sí, creo que el trabajo de un novelista es construir escenas verosímiles y cuando uno ve una escena inverosímil es fácil darse cuenta de que es una mentira. El montaje era bastante burdo, la periodista colombiana que describes en la novela, que descubre el cassette con la grabación de la detención, se da cuenta de que hay cortes y que preparan a los policías, dicen, no, esperen un momentito que los deportes vienen primero y luego pueden atacar. Es increíble eso y sobre todo ella empieza a tener miedo. Claro, es inverosímil realmente, imaginar cómo quizá los mexicanos inventamos de alguna manera las fake news, la posverdad, mucho tiempo antes de que se usaran estos términos, porque fue una transmisión televisiva de más de dos horas que se le dijo al público que era en vivo, en directo, y en realidad todo era falso. Bueno, los policías eran verdaderos policías, al menos. Los policías eran verdaderos policías, pero que fingían, lo vemos en las imágenes, todo eso que estamos viendo es fingido. Ellos no necesitaron correr ni hacer un operativo muy espectacular para detener a las personas que estaban ahí, porque ellas estaban detenidas desde el día anterior. Imagínate. Las tensiones diplomáticas entre Francia y México llegaron al máximo con la anulación del año de México aquí en Francia. Me imagino que fue un problema de testosterona entre presidentes, ¿no? Por supuesto. Había un conflicto claro entre los dos presidentes. Presidentes que al principio se habían caído bien, se parecían bastante en términos políticos e ideológicos, incluso casi físicos, pero el caso de Florence Cassé los enfrenta por completo. La visita de Sarkozy a México es desastrosa. Hay una pelea constante con el presidente Calderón, que se ve incluso en las conferencias de prensa que dieron conjuntas. Es evidente que están peleando y que termina así, con la anulación del año de México en Francia, en la que yo iba a participar. Finalmente terminé viniendo a Francia en ese año y otra vez aquí a hablar con muchísimos actores franceses sobre lo que estaba pasando en ese momento. Para tu libro has conocido a Florence Cassé. ¿Qué te ha parecido Florence Cassé? Bueno, es uno de esos personajes que seguramente no hubiese querido ser un personaje propio de una novela, pero a quien la historia misma la rebasa. Simplemente era una chica francesa joven que, invitada por su hermano, quiere tener más éxito en México del que podía haber tenido quizás trabajando en Francia. Y de pronto se ve involucrada en esta enorme trama, por culpa tanto de su hermano como quizás también del novio que tiene. Por supuesto. ¿Qué es lo que desencadenó la liberación realmente? ¿Fue Nicolas Sarkozy? Bueno, la presión de Sarkozy fue enorme, pero a fin de cuentas Calderón se salió con la suya. Él siempre dijo que mientras él gobernara, Florence Cassé no iba a ser liberada. Y así fue. Es decir, que la presión de Sarkozy, por supuesto, fue muy importante para el desarrollo del caso, pero no es liberada con Sarkozy, con Calderón en la presidencia, sino ya cuando cambiaron los dos presidentes. Ya estaba Enrique Peña Nieto, de presidente en México, y François Hollande aquí en Francia. Y para ellos, para renovar la relación México-Francia, también era conveniente la liberación. Ahora, la liberación la lleva a cabo no el gobierno, sino la Suprema Corte de Justicia Mexicana. Y ahí es un momento en donde, al menos, la actuación de, en particular, dos ministros, sí fue ejemplar. Sin ellos, seguramente, Florence no hubiera salido libre. El caso de Florence Cassé puede ser, puede haber un antes y después del caso de Florence Cassé en la justicia mexicana. Sí y no. Fue el caso que puso sobre la mesa la necesidad de tener un debido proceso y una presunción de inocencia. Pero, por el otro lado, el caso que fue excepcional por la nacionalidad francesa de Florence es un caso común u ordinario en la justicia mexicana. Y lo que pasó en la investigación falsa de los hechos para culpar a Israel y a Florence es algo que se repite habitualmente en prácticamente todos los casos de la justicia mexicana. Algo tan banal como el secuestro, ¿no?, en aquellos años también. Es que hay que pensar que esto ocurre en 2005, cuando el principal problema de seguridad en México eran los secuestros. Esto es antes del inicio de la guerra contra el narcotráfico. Ahora, en los últimos 12 años, el principal problema son los homicidios, no los secuestros. Pero son los mismos actores que llevan a cabo este caso, Calderón y García Luna, quienes desatan luego la guerra contra el narcotráfico y utilizan las mismas herramientas policíacas y mediáticas en esa especie de combate, que nos tiene ahora con cifras cercanas a 200.000 muertos en 12 años. Terrible. El año pasado, Jorge Volpi, obtuviste con esta novela, con una novela criminal, el Premio Alfaguara en España. Era un premio a un escritor, sin duda, pero también un premio a la búsqueda de la verdad, ¿no? Pues ojalá ya sea efectivamente así. Es una novela que busca la verdad, pero también es una novela que sobre todo revela cómo quienes debieron buscar la verdad, que es lo que debería pasar en cualquier país, la policía, los ministerios públicos, los jueces y los políticos, en realidad hicieron hasta lo imposible por destruir esa verdad. Por cierto, ¿cómo fue acogida la novela en México? Afortunadamente ha sido muy bien acogida. Desde luego ha habido reacciones de quienes siguen creyendo que Florence e Israel son culpables, pero en general creo que ha contribuido al menos un poco a cambiar la impresión general que era sobre todo de culpabilidad de Florence y de absoluta culpabilidad de Israel sin tomar en cuenta los hechos y la enorme cantidad de irregularidades llevadas a cabo por la policía. No hay que olvidar que Israel Vallarta está todavía en la cárcel sin juicio. Sin haber sido juzgado, sin sentencia de primera instancia, lleva 13 años en una prisión de máxima seguridad. Terrible. En fin, pues ya lo saben, la novela, una novela criminal de Jorge Volpi ha sido editada aquí en Francia por las ediciones de Usoil y en español, en castellano, por Alfaguara en España. Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado aquí con nosotros. Encantado, Jorge. Permíteme también dar las gracias a Vanessa Loasó y a Suel Kredil, quienes han estado en los controles, nos están controlando, sin duda, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, incluso en México, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!